...de una persona, un seguidor de mi canal, haciendo una crítica muy razonable y razonada acerca de la postura que estoy manteniendo últimamente. Entonces, voy a leerla porque, primero todo, es un ejemplo de cómo se deben hacer las críticas con respeto, pero al mismo tiempo con argumentos. Y, bueno, pues, como yo sé que esta carta representa el sentir de muchos de vosotros, la voy a comentar, porque es cierto que hay una división de opiniones en este mundo de la conspiración y hay que afrontar, igual que voy a hacer la próxima semana con Robert Martínez, bueno, pues, esa disparidad de criterios. Bueno, lo leo. Si queréis adelantar en mi respuesta, pues, pasad dos minutos y habré terminado. Buenas tardes, Rafael. En alguna ocasión me he puesto en contacto con usted por este modo para preguntarle sobre el posible fin del sistema. Me ha llamado muchísimo la atención dos comentarios que ha hecho sobre temas políticos. Llevo desde el principio de la pandemia siguiendo su canal, en el cual me ha contado en numerosas ocasiones el tema de las élites globalistas. Me ha llamado mucho la atención lo que considero un cambio de rumbo radical en un mensaje que, al menos yo, creo haber malinterpretado, y era la caída de un sistema viejo y caduco. El mensaje era, o eso entendía yo, un derrumbe del sistema, un sistema en todos los ámbitos financieros, religiosos y, sobre todo, político. Lo comento esto porque hace una semana dio su apoyo a una formación política. Dijo este que apoyo muchas de sus ideas y hoy he leído que algunos inferences o divulgadores se están apuntando a la abstención. Diciendo usted, en ese mismo comentario, que el sistema los está poniendo para que la gente conspirólica se una a este movimiento de la abstención. O al menos eso es lo que he querido entender. Dicho esto, cabe destacar que el sistema puso a esa formación Vox, al igual que a otras formaciones políticas que hoy en día están en nuestro país, en el tablero de juego. Dijo que ellos, junto a otras formaciones, apoyaran mucho de las medidas COVID y que con todos... Esto no lo entiendo ni lo que he puesto yo. Una cosa que me enseñó la situación vivida en nuestro país desde el 2020 fue investigar, abordar, ahondar en las noticias e indagar en los modos de mis posibilidades de contrastar lo que leo. Considero que este país debería terminar con lo que se llama oligarquía de partidos o partidocracia y el derrumbe o caída del sistema que conocemos lleva aparejado una desaparición de los partidos políticos tal y como los conocemos hasta la fecha. No quiere decir que desaparezcan las siglas o ideologías. Eso creo que aún nos queda mucho por conseguir. Pero me refiero a un sistema de elección libre y que realmente que la masa llegara a un punto en hacerles volver a los partidos políticos al sistema, en definitiva, que queremos el cambio. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Realmente piensa que Vox, PP o incluso en coalición cambiarían algo? ¿O tan solo mejorarían temporalmente el sistema que estamos viviendo? ¿Es un cambio más complejo que un simple cambio de partido político? Cuando el cambio comience por los mismos partidos quizás podemos ver que efectivamente se va a realizar el cambio. Bueno, vamos a ver. Importantes todas estas declaraciones. Comentarios. Primero de todo, yo creo que hablar de Vox. Evidentemente, se crea dentro del sistema. Hay una parte del PP, Vidal Cuadras, que ve que el PP se está convirtiendo en un partido socialdemócrata e inspira a ese cambio. El hecho, y esto es fundamental, desde luego, es una conversación muy larga, muy profunda, de que se genere dentro del sistema, quiere decir necesariamente que sea malo. Claro, entendemos el sistema, o yo creo que mucha gente lo entendéis, una vez que despiertas, de que todo el mundo está corrupto. Pero ahí, eso es faltar a la verdad. Hay posturas muy diferentes. Hay gente, lo que está más arriba, que evidentemente sí, y por debajo, por debajo, puede haber gente que no está tan implicada. ¿Cómo comprobar que esas personas no están tan implicadas en el sistema? Porque los ponen a caldo. ¿Vale? Si tú fueras parte del sistema, si estás llevando la agenda del sistema, no te demonizarían. Ejemplos. Pues lo que ha pasado en la pandemia con Bumbury, con el cantante de Barón Rojo, con Van Morrison, con Eric Clapton. ¿Vale? El sistema es algo mucho más poroso y más diverso de lo que la expresión del sistema quiere decir. O sea, primero de todo, también hay gente que no tiene la información y cuando tiene la información reaccionan. O sea, el sistema, no toda la gente que está dentro del sistema o que tiene un cargo o que está, y lo estamos viendo en Hollywood, están apareciendo gente que está saliendo a dar la cara. Hay muchísimo. Es que es un tema que no me puedo meter a fondo con él porque es larguísimo. Hay gente que está súper comprometida, que se ha metido en todas estas cosas de las sectas satánicas y gente que estará en el grado 33 de la masonería y gente que... En fin. Pero, insisto, si a Vox lo están demonizando, si les apartan de los debates y realmente lleva un discurso antagónico en la mayor parte de las cuestiones, salvo en el tema de la vacunación, al del resto de los partidos políticos, eso es algo positivo. Y eso lo tenéis que admitir todos. Y el problema para admitirlo es que creo, sinceramente, con respeto, es que muchos estéis desmoralizados. Desmoralizados quiere decir que ya no creéis en el bien. Habéis llegado, despertado a toda esta información y de repente creéis que es imposible. Entonces, y aquí en este comentario yo veo algo de lo que muy generalizado, un comentario muy generalizado, el derrumbe del sistema, que se acaban los partidos políticos. A ver, pero ¿cómo? Es que ninguno de los que estáis manteniendo esa postura idealista, porque es idealista y no realista, no es pragmática, decís ¿cómo va a ser la transición? Y ahí está mi metáfora de cuando vas de Madrid a Barcelona. Es que ¿cómo va a ser el camino? O sea, es que tienes que pasar por Zaragoza. Y esa es la principal crítica que hago a estas posturas idealistas que entiendo por otra parte. Me preguntas si va a cambiar algo si llegara Vox al poder con el PP. Sí. Pero no se van a solucionar las cosas. Lo que va a cambiar son dos cosas. Una, que se pueden poner palos en las ruedas de esa agenda 2030. El ejemplo más paradigmático es el tema del peaje a las autovías. Si hay un partido político dentro del gobierno que se niega a eso, ahí va a haber no sé si una ruptura, pero desde luego un catacrack. Y eso es algo muy, muy jugoso porque a nadie le gusta que de repente cuando toda la vida han sido gratuitas las autovías en España empiecen a cobrarlas. Aparte de eso genera una inflación brutal. ¿Vale? Ese punto, digamos, de que un partido político, que lo he dicho el otro día, que de repente asuma las cosas que venimos diciendo el 80%, es que eso es algo que hay que agradecer. La segunda cuestión importante y positiva de que Vox entre al poder consiste en que se va a dar un altavoz a las cosas que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la labor que he venido haciendo yo desde 20 años que ha sido de hormiguita, prácticamente del boca a boca e influenciar a uno que a su vez ha dado otro canal y que llega a más gente y hemos llegado a hacer manifestaciones durante la pandemia en el que ya se ha convertido en un movimiento no respetado, porque no es respetado, pero por lo menos considerado como tal en España en particular. La diferencia es que con un altavoz como ese millones de personas iban a ser conscientes de lo que realmente sucede o quieren que suceda. El mejor ejemplo es la ley de restitución de la naturaleza que se va a cargar la agricultura y la ganadería como ya está sucediendo en otros países. Ley que se votó con la quiescencia de 30 diputados del PP, no, del Partido Conservador Europeo que se ausentaron de esa cita precisamente para que saliera adelante. Sabéis, ese conchabeo que hay entre socialdemócratas y conservadores que son dos socialdemócratas. Bueno, cuando empiezan a implantar esas medidas y vosotros os vais a horrorizar, el que no haya ido a votar a Vox se va a arrepentir, ojo, para que no tengan más escaños y de esa manera meter más presión al PP en el caso de que consiguieran llegar a coalición. Pero a controne con eso, los diputados que saque Vox, esperemos que muchos, servirán para que sus declaraciones tengan que aparecer necesariamente en los medios de comunicación. Y a partir de ahí, es que se va a enterar toda España. Se va a enterar toda España de eso que va a producir una ruptura no solo en España sino en el resto de Europa. Es que va a llegar el hambre, es que los precios van a subir una barbaridad, es que el campo se va... O sea, todo esto es que está hablando de España vaciada, se va a vaciar más porque no va a tener medios de subsistencia. Sinceramente, me cuesta... O sea, a veces soy como muy agresivo, pero es que no entiendo cómo no lo podéis ver. Es que hay que ser pragmáticos. O sea, os voy a decir una cosa que a lo mejor va a resultar fea, pero yo que he comenzado este movimiento, bueno, pues en ningún momento he querido que fuera marginal. O sea, ha sido marginal porque estábamos fuera. Pero todo, la mayor parte de los argumentos de las cosas que yo personalmente comencé hace muchos años están ya en los medios de comunicación. Ha sido una labor muy... 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 muy procelosa. Y ahora que un partido político las está asimilando, ¿no lo vamos a apoyar? ¿Por querer mantener esa postura de idealista, de autenticidad? Pues no, mira, ahora hay que ser zorros, hay que ser actutos. Si... Mejor que un partido político defienda el 70, 80% de las cosas que digamos a no tener nada. Porque la situación, queridos amigos, no es la misma que hace 5, 10 o 15 años. Estamos en una situación límite. Lo que viene, lo que estamos ya, es algo terrible. Entonces, hay que, en este momento, pues elegir las tucias por encima de la... de la autenticidad. O sea, de la pureza del 100%. En fin, como digo, este comentario lo que ejemplifica algo que muchas de la gente que sois puros, la gente que me seguís, la gente que estáis en este movimiento, que decís, yo no voy a colaborar con un sistema corrupto. El problema es que ese sistema que deseáis no va a llegar si antes la gente no se entienda, no se entera de lo que está sucediendo. Y para eso va a servir Vox. ¿Vale? Todo ese sistema de listas abiertas, de acabar con los partidos políticos, por cierto, que Vox quiere dejar de financiar los sindicatos y no sé si los partidos políticos también. Pero es que si no hay alguien dentro del parlamento que empuja por estas ideas, o sea, ¿vosotros creéis que en unas asambleas que puedan congregar 5.000 personas en toda España eso va a ser representativo de 50 millones que son? O sea, de verdad. Quiero decir, hay que ser realistas, hay que poner los pies en la tierra porque creo que mucha gente no queréis ver la realidad o que la veis pero como que preferís que se vaya toda la mierda, básicamente. O que creéis que cuanto peor mejor. Ese es el... Pero claro, mientras tanto le están cortando la pincha a los niños. Mientras tanto, muchos chavales están siendo medicados por todo esto de la preactividad. Mientras tanto, muchos agricultores y ganaderos se van a quedar en la ruina. Y luego España está siendo invadida. O sea, todo el mundo que va a un hospital últimamente a ver a un recién nacido me dice es que casi... Es que no hay españoles, son todos extranjeros. Cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser luego revertir la situación. Por eso hay que poner un freno y ese freno se llama Vox. que todo no va a ser lo que nos gusta. ¿Vale? Pero hay que poner las cosas en la balanza, los pros y las contras. Las cosas no son blancas y negras. Yo no sé cuántos años tenéis cada uno de los que me escribís, pero con los años empiezan a ver las cosas grises. Empiezan a ver los tonos grises entre el blanco y el negro. ¿Vale? Y esa postura de verlo todo en blanco y negro es una postura infantil. Siento decirlo, pero es así. Infantil e inmadura. Y no lo podemos permitir porque la situación es límite. Así que hay que empezar a pensar con inteligencia. Tenéis 10 días con astucia. Pensad en las autovías. Es un problema y en lo que va a pasar con el campo y en lo que está pasando en las escuelas y lo que está pasando con la inmigración y lo que está pasando con los abusos esoles en los centros de menores. Pensad en temas concretos. ¿Por qué ahora mismo hablar de la partidocracia y todo eso? Sinceramente, trevijanistas. Eso es hacer un ejercicio de intelectualismo. Pero los problemas están ahora. Ahora. Ese discurso intelectual que a mí me parece excelente por otra parte se olvida de que estamos en una batalla ahora mismo. Estamos en una batalla en la que nos están disparando por todos los lados y hay que ver cómo nos protegemos para este momento actual. No pensar en lo que vamos a hacer cuando se acabe. Primero habrá que ganar la batalla. Primero habrá que defenderse y luego ya contraatacar. Pero de momento lo que viene es demasiado fuerte como para que hagamos castillos en el aire. Bueno, espero que os haya servido. Sabéis que el día 19 tengo un debate con Robert Martínez. 19 de julio. Venga, chao.